Estas a punto de merecer mi olvido Mi corazón se quiere desocupar de ti Ya no haces falta adentro de mi pecho Estas haciendo estorbo, ya no sufro por ti Te llegará mi olvido en uno de estos días Será una gran sorpresa cuando tú lo recibas Te llegará mi olvido y golpeará tu ego En unas cuantas horas tu orgullo será histérico Te llegará mi olvido porque ya me cansaste Que te aguante tu madre, que te aguante tu padre Porque yo apenas que me amarré Te llegará mi olvido en uno de estos días Será una gran sorpresa cuando tú lo recibas Te llegará mi olvido y golpeará tu ego En unas cuantas horas tu orgullo será histérico Te llegará mi olvido porque ya me cansaste Que te aguante tu madre, que te aguante tu padre Porque yo apenas que me amarré Te llegará mi olvido y golpeará turobe camino De mi haberme bajado tu padre Si te aguante tu madre, que me aumentara tu silencio Gracias por ver el video.